Martes de Resurrecciones y muchas anticipaciones. Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Kato Media. Veamos los titulares. Martes de Resurrección. El expresidente Alfredo Palacio salió de donde quisiera que haya estado para decir que se va a lanzar de presidente. Emergencia en Quito. Nuevo aluvión en la Gasca nos coloca una vez más al borde de la crisis. No me hago el gil. El Dani se volvió a poner las gafas, se fue a Manta y se lanzó una nueva. La violencia es una campaña para que la gente vote no. Y la ministra lo secunda. Pongan a hacer café que se viende el funeral político de alguien. En Teleamazonas preguntaron si el gobierno le iba a pedir la renuncia a Verónica Bach y la respuesta no sorprenderá a nadie. Libertad de expresión. En Teleamazonas al parecer este concepto es molestoso, tanto que le quitan la cámara a un ciudadano enojado. Bueno, ya pasó la Semana Santa, pero las resurrecciones siguen. ¿No me creen? Miren esto. El expresidente Alfredo Palacios, personaje que acabamos de conocer hoy y no es broma, salió a hablar en el diario El Universo ayer. Entre otras cosas, el presidente que le dio su debut a nuestro mundo político, al mismísimo Mashi Rafael, dijo cosas como que quiere volver a lanzar y no desde un precipicio, sino a la presidencia. Y si logro recuperarme, me voy a lanzar al 25. Don Alfredo, primero, hable más rápido. Segundo, Francia. Y por tercero, ¿por qué, señor? Porque no está feliz dedicándose a la academia y a la docencia. Este país no aguanta más otra persona queriendo ser presidente. Pero eso no fue todo lo que dijo. El Alfredo también habló de Correa. El doctor Alfredo habló de cómo le pidió la renuncia al entonces ministro de Finanzas. Mis ministros, les puse condiciones. Primera condición, nadie quiero que esté pensando en las próximas elecciones. Quiero que nos dediquemos a sacar al país de donde está. Y les prohibí meterse en eso. Y eso, uno de esos era Correa. Y me di cuenta y luego le pedí la renuncia porque lo encontré en tres cosas. Pero claro, el Rafael en su clásico Correa Fashion respondió por Twitter diciendo que él renunció voluntariamente. Ah, la máquina del tiempo está fuerte. Ya me siento 2005 otra vez. Llévenme a casa. Pero la cosa anda fea en la capital. Dos años después del primer aluvión en la Gasca, hoy hubo otro. Las escenas son de terror y nos hace reflexionar sobre cómo la naturaleza nos tiene a su merced. Hasta el momento estamos esperando más información sobre las consecuencias, pero desde ya sabemos que habrán daños materiales. El alcalde, Pavel Muñoz, ya estuvo en el sitio, aunque esperamos un reporte oficial en algún momento. Hasta el cierre de este noticiero no tenemos nada oficial. Y de Quito nos vamos a Manta. El presidente de la República está por allá. Y ya como no se aguantó andar sin gafas, se las volvió a poner para decir cositas. Y hacer ver ante la ciudadanía como que no estamos teniendo resultados. Tratar de engañarla para que voten, que no, en una consulta. No estoy aquí tampoco para hacerme el gil. Así es, muchachos. Todos los muertos, la violencia, las familias destrozadas por la violencia, son una campaña para que votes no. Pero tranquilos, la ministra tiene palabras de sensatez. Entonces hay una necesidad, a lo mejor, y quisiera decir esto con cautela, a lo mejor voy boicotear la consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano seguramente tendrá ya a estas alturas muy claro la necesidad de un respaldo a las fuerzas del orden. Bueno, así ha sido. Pero vámonos a Israel, porque Verónica Abad volvió a hacer noticia. Esta vez porque probablemente va a terminar siendo despedida. Y no, no le decimos nosotros, sino escuchen al mismísimo Roberto Izurieta hablando de cómo Abad está mal vista desde el gobierno. ¿Y si el presidente está molesto con lo que dijo la vicepresidenta? Que lo que él siente, es lo que siente con cualquier funcionario público que no cumple su deber. Ay, Diosito, más renunciada imposible. Ahora un momentazo televisivo que nos muestra por qué los medios de comunicación son tan queridos en este país. Caballero, y bueno, voy a aprovechar yo también a hacer otra opinión ciudadana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, caballero. Estamos en vivo. Cuéntame, ¿con cuánto antes llenaba su tanque y ahora con cuánto lo llena? ¿Ya he visto esta modificación pequeña? ¿Qué le digo? El porcentaje que sube, llenaba con 25. Me imagino que hoy son 27, 28. Ajá. ¿Y cuál es su apreciación de esto, caballero? ¿Justamente cree que sí ayudará de cierta manera? Esto fue solamente una estrategia política. Como el gobierno que tenemos no se puede esperar nada bueno. Ya estamos hechos pedazos. Definitivamente se sigue favoreciendo a las élites. Claro, ya cortan la cámara. No les interesa, no les interesa que se escuche lo que dicen. Perfecto, ahí están lo que ha acontecido desde esta madrugada, este 1 de abril. Ya se lo había anunciado y precisamente reiteramos, ¿no? Los precios y los valores. ¡Ay, Diosito, qué país tan amable! Ayúdenos a ustedes a sentirnos más amables en la caja de comentarios. Coméntanos qué piensas de nosotros. Y siempre hagan ejercicio así como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.